¿Eso parece? ¡Agua! ¡Vamos a caer! Ah no, esto es volta Vuelve a caminar alto Uy, te deja reloj, eh Ah, me arrepedó ¡Uy! ¡Ah, que loco! ¡Que la vamos a la botella! Hay que salir, vos camine A ver, esto es un juego en primera persona Vengo a matarlos No A ver, es como una especie de videojuego Los estoy por matar ¡No! ¡Me muerto vos! Es el videojuego de los estoy por matar ¡Puff! A mi no me filmen, boludo, estoy muerto ¡Puff! 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 A mi también A ver, fijaba una moneda A ver A ver A ver A ver Amigos No ¿Pero es que eso me sirvió? No te filmás No me hiciste Jálame la botella, amigo ¿Verdad? A ver, dejame la botella A ver, dejame la botella A ver A ver No, nene ¿Qué hace nene? ¿Qué hace nene? Yo no quiero más nada Me voy a hacer Jajaja 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 No, no te damos para los mates Pum A ver A ver Ese Te tengo que matar Pum Soy el muestro final Uuuu Estrategia Te disparo en la cara A ver A ver Te disparo en la cara Puff No agarraste Ya tengo mi escudo A ver Se complica, se complica La imagen está en movimiento Se complica A ver Puff ¿Vamos a jugar con él? El rey Vam 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 Muy pronto Eso ya sale Por TLP